A balazos, carabineros repelió a un grupo de asaltantes que robó distintos objetos de una joyería en pleno centro de Temuco. Uno, herido, fue detenido cuando se fue a atender a un hospital y la PDI detuvo a un segundo sujeto. El tercero continúa prófugo. Poco antes de las seis y media de la tarde, en este martes, en pleno centro de Temuco. La joyería Rebolledo enfrentaba su primer asalto a mano armada, premunidos de combos y armas de fuego. Estos delincuentes intentaban concretar el atraco. Tres individuos, encapuchados, involucrados con un combo, estaban rompiendo, quebrando el vidrio de la vitrina de la joyería que estaba en toda la intersección. El botín estaba a la mano, pero pese a la amenaza, el dueño de la joyería tomó el riesgo. Usó su alarma. Sí, fueron rápidos. Fueron rápidos. Pero es que entró un tipo y pistola en mano y nos apuntó ahí a nosotros y que nos tiráramos al suelo. La suerte no estuvo del lado de los delincuentes ese día. Una patrulla de carabineros estaba en la zona. En tan solo un par de minutos lograron sustraer joyas y relojes, pero el valor no se compara con los daños ocurridos en el local. Después de la alerta comenzó la investigación. Uno de estos sujetos fue herido de bala, lo que selló su destino. Pasados unos minutos llega un sujeto lesionado con una herida de bala en el rostro al hospital regional. Este sujeto fue detenido por la situación de flagrancia. Le vamos a imputar el delito de robo con intimidación. Vamos a pedir cautelar de prisión preventiva. El segundo de estos tres sujetos fue encontrado este miércoles. A través del análisis y toda la información que se hace del sitio de suceso, de información que llegó a la PBI, nosotros logramos recabar el domicilio de esta persona que se estaba quedando en la casa de su suegra y estaba oculto en ese lugar. Contaba con un nutrido prontuario policial. Al delincuente herido se le formalizó por robo con intimidación. Situación similar que enfrentará a este nuevo detenido cuando se le presenten cargos. Todavía falta un sujeto. La policía lo está buscando. La policía lo está buscando.